¡Hey! Muy buenas a todos, aquí en 301 y bienvenidos a otro capítulo más de Banjo Toy. Ya busqué dónde está la batería y digo dónde tiene que ir la batería y la batería, vamos a recoger la primera. Vamos a abrir por la batería para que no desaparezca, ya tengo la vida al cien, creo. ¡No! Al revés. A ver, lo echamos. Y la batería estaba igual en el segundo piso. Pero en el segundo y tercer piso. Bueno, aquí no es el mismo piso de bomba, pero estaba... ¡Está en los hornos! Me gusta la... ¡Ven cómo se ve la sombra de las rejitas! Pero estaba aquí en los hornos. Estábamos de los hornos. ¿Cómo llegamos ahí? A ver, se ve. No sé. Solamente de una forma. Solo podemos... ¡No! Por aquí no es. Solo podemos llegar de una sola forma. Y es por... ¡Ay! ¿Dónde es? ¿Dónde está Wumba? Aquí, 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 aquí. Y es por... ¿Dónde está? ¿Va más rápido? ¿Me acomodo? Yo creo que hacerlo así. A ver, vamos por acá abajo. Desde abajo hasta... ¿Segundo? ¿Tercer piso era? ¿Tercer piso? Creo que sí, tercer piso. A ver. Era el amarillito, ¿no? Primero, segundo... ¡Ajá! Tercer piso. Aquí es donde entramos al horno. Porque aquí entramos a... Donde está el imán y el botón sote grande, que es el nivel 2. Nivel 13 es donde está el... El horno. Sí llego, ¿no? Con un buen salto sí llegó. A ver. A ver, ahí está, ahí está. Es aquí, es aquí, es aquí. Si muevan, es aquí. Sale. Yo buscando, le dije... Yo la vi, yo la vi. Ya son las 4. Ya son las 4 baterías. Ahí está. Ahí hubiera estado padre que la saqué igual de con la patada. Fue la adicional conectada. ¿Y aquí qué hay? El desafío de embalaje de bombellas ha sido localizado. Si es necesario, las reglas del juego están disponibles. No. Preparados, 3, 2, 1, adelante. ¿Y es necesario que domas tenga baño? Creo que no, eh. Creo que sí. Creo que no. O sea, creo que es necesario... Tener a... Acá sí. No mames, agárralos, güey. No mames, así me voy a perder. No mames, así me voy a perder. No. No. Me aquí qué voy, güey. Los dejo. No, ¿ves? Comproberto está cargando. El esfuerzo mostrado al embalaje es insuficiente para ganar. No Yo pensé que el minijuego era de la batería De la anterior, güey Es este ¿Por qué las baterías están aquí del horno? Eso es una pregunta Sale, creo que Puedo llegar más rápido si me matas Llego más rápido con Kazui A ver, nalgas planas Listo Lo que podemos hacer es Es que aquí el elevador no sé dónde está esto A ver Vamos desde abajo y ya nos vemos Es que no me acuerdo cómo No, no, es un pinche pedo Es que hay aquí la zona Tiene falta explorar arriba Está difícil, está cabrón, está cabrón No, era el amarillo A ver Solo amarillo Vale, dale, dale Ahí Y así Ok Rumpo Cuarto de pottería Preparados Tres, dos, uno Adelante Espérame 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 Ahí está Se siente más cómodo Andas Ah, puro celito Mira, puro celito Puro celito Son los objetos igual de los que se vienen en el Mayukartu con los de Navidad, creo Se parece No Bueno, tengo que ser Dicen No No Es único De hecho No 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 Ni No Ni 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 Si Ni Se han cumplido los requisitos del embalaje, ahora se entregará un bonus y nada más es uno, ¿no? Y se apaga Y se quiere jugar otra vez Ya no hay bonus, ¿verdad? Digo, ya no hay... Y aquí no podemos entrar Ya ni nada en este, bueno, en específico, no, o sea que se gane Ay, caray, ay, caray A ver, espérame Ahora lo que podemos hacer es ir con A ver, porque aquí puedes entrar por esa mano, por el elevador Y... Y ya, ¿no? Es que me hará ir aquí, güey, no mames, no, es que no se ve, no se ve Esta pendeja es bien cañón Bueno, lo que podemos hacer... Ahora es lo de Bumbo Correrle, correrle a la chica Es correrle aquí con Bumbo A lo de aquí de la entrada, a ver, espérame No me acuerdo dónde era Creo que ahora lo de Bumbo, Simón, 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 Simón Esa madre está en el segundo piso Pero, ¿dónde es? Es aquí No, este va para el primer piso Es allá arriba, güey, pero ¿cómo subo? Pero aguántame, 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 aguántame ¿Cómo subí, güey? Es allá arriba Por aquí, carnal, por aquí Estoy viendo por dónde es O sea, le tenemos aquí como 200 segundos ¿Cuántos minutos, Simón, 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 Simón Funcionamiento muy efectuoso De aquí tenemos aquí como un bar Pero hemos hablado como un bar Todo bien 90 segundos No, bórralas, pero es un 90 segundos Un 20 y medio, no nos da más tiempo No digas cuál es el que viene Uy, uy, uy Ya con este ya treinamos la chamba con Mumbo, creo Dale, 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 dale Correle, amigo, correle, correle Un minuto Para el tiempo, para el tiempo No, no, no ¿Qué tal es el tiempo? No Sí, 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 sí Rápido, rápido Tenemos tiempo Vamos, tiempo récord No, aquí hay que ser transformador Una lavadora Sí, 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 sí No dispares, dámelo Córrele, amigo, córrele Oh, se nos dio tiempo Ay, casi la cago Corre, 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 corre Uy, se ve muy oscuro, ¿no? Ah, mira, ese aquí Es aquí Y ya, ¿no? Ya se queda activada Uf Uf Bueno, para el siguiente episodio Yo creo que armamos Armamos Uy, uy, uy 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 A ver, chico Da En el siguiente episodio Yo creo que la armamos Con la lavadora Mientras Vamos atrás Vamos a ir A ver, a ver A ver, acércate al perro A ver si esto Ah, si me lo trocutas No, vamos Déjame cambio Y vamos allá Al A esta zona ¿Dónde era? Era, era, era hasta abajo ¿No? ¿Aquí? 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 Hay sistemas de drenaje Algo así ¿De drenaje? ¿De desagüe? Que están en el primer piso No, esta cabrón Es que aquí si te tienes que prender todo Pinche jugo Todo feo Ahí viene ese güey Aquí, aquí, aquí Para detener el ventilador Y, e, y, e, 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 i Ajá Y e ir E ir A donde tenemos que ir y te va a faltar donde está la zona de creo que me caigo es una idea y hay una nota obviamente aquí vamos y con un jefe verdad uy se me puedo tirar sin hacerme daño qué demonios es eso es una escobilla de retrete nos da la impresión de ser muy útil vemos como la zapaña está por no sé qué cosa no debería ser un gran problema vuelta soplete de visión determinada ah soplete el reglamento de los trabajadores queda suficientemente claro no está permitido el acceso de pozos al edificio y bueno eres un oso no no debo olvidar ponerme las gafas bueno me voy así que voy a convencerte para que te vayas también necesidad y si creo que es hora de encender y contador de potencia es la verdad que ahora perro ah solamente así no ya no vi qué dijo ah por favor no hagas eso estoy lleno de gas ok te pregunté están vivos a huevos los tres uy ok vamos dos a lo mejor ay caralala perro uy no la cagué la cagué amigo ay mira si si ni están si ni están huevos de estos explosivos ya cállate ya cállate no veo wey no veo dónde está el barco ya cállate ya cállate ahí está uno menos eso no está en mis planes dónde está mi botón de emergencia ah desgraciado ¿a poco sí? bueno o me electrocuto o me echas el gas Dios de lo busco no se asimamos ah eso era todo eso eso era todo no 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 vamos una última vez y vamos vamos dónde era esto ah sí hasta abajo yo creo que lo derrotamos si se puede parar esa cosa creo uy uy espérame ah no pues están casi llenos eres un mozo espérame 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 se lo tengo que aventar de frente ahí está ahí está ahí está uy no o sea me trago a mí no pero no se trago el huevo no lobo se fue del lado no 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 wait ah que tejo eres le voy dos ah mira ah sí sí ah ahí está ese es ese lobo ¡Vamos! 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 ¡No veo! ¡No veo! ¡Ah, está! ¡Se trago otro! ¡Se trago otro! ¡No seas mamón! ¡Muevete! ¡Muevete! ¡No manches! ¡Me quito un chifre! ¡Veate! ¡Ya! ¡Ya, bato! ¡Ya! ¡Vete a tu casa, bato! ¡No! 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 ¡No trasearlo con nadie! ¡Y me quedé en orilla! ¡Jajaja! ¡Ultima, última! ¡Ultima! Si no, lo dejamos para el siguiente episodio. Vamos, si se puede, si se puede. Si se puede. Si se puede morir otra vez. No se puede morir otra vez. Decimos a la punta de resplande. Uy, me detuve tiempo. no hagas eso, me exploto, me implosión ahora avéntame a tu hermana que bueno, hay que pegar estando un poco cerca para aventarle el huevito esta bien pero se aleja a mi el avión No vas a perseguirte No, pues no me sigas Estás muy gordo No llegas ¿Se la vente? Oh, sí, sí, sí No, pero me quedé en orilla Mira Gracias, no Vale, avienta, avienta todo lo que quieras I think we need it Vale, vamos a ver Vale, vale, vale I think we need it Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Tienes que unidos ¡No, güey! ¡Ah! Esos madres no sonen a tuercas, sonen a baterías. Esos madres no sonen a tuercas, sonen a botes. ¡No es así, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¿Y es todo? ¡Oh! ¡Ay! Me parece que faltan otros. ¡Oh! ¡Bellas medidas de no sé qué cosa! Acabaron. Y... se... corta la energía. En teoría. ¡Valeo que eso! ¡Ya, párate! ¡No se para el ventilador! Estos tenemos que traer el ventilador. ¿Qué tiene ese decreto? ¡Qué miedo! ¡ tomorrow! ¡Soy malherido! ¡No! ¡Qué pena! ¿Dónde está nuestro premio? ¡Uf! Creo que podéis coger esto. ¡No! ¡Ya quiero el GG! Eso es lo que más... No estarás de broma. Usadlo para volver a salir. Escondí mi GG tras el ventilador gigante para... No, pero no hay nada que te impida que recogerlo. Ups, cuando debería tener mi boca cerrada. ¡Menso! A ver... Vamos por el GG y ahí la dejamos, gente. Recupero la salud porque no manches, está aquí en hijo de su madre. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos por el GG, que debe estar atrás del ventilador, dice. Pero antes de irnos para allá, vamos a recoger la nota. ¡No manches! Tanto escenario para esto... Pudieron haber hecho una entrada desde abajo, ¿no? O sea, que puedes entrar desde abajo. O sea, esto fuera el piso. Aquí como entras fuera el piso. A ver... Si la cámara me deja... No, date que no me acomodo. Ahí, 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 ahí. La cosa es no caerse. Ya con eso ya lo armamos. Y la nota... Y la nota... Digo, la nota... Y el GG está hasta ahí. ¿Pero que era por aquí? Espera, no, 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 era por ahí mismo, ¿no? A ver. Sí, mira, podemos entrar por ahí. Mientras. Para no dar toda la vuelta. Vamos por acá arriba, amigo. Por aquí mismo. Y el tubo este está más grande que el de allá atrás. Sí, mira, ahí está, ahí está. Nadie puede entrar por aquí ni tampoco por el otro lado. ¡Eso! Vale, pues. Hasta aquí lo voy a dejar. Y aquí el piso raspado. Me encanta. Y se puede entrar por aquí, ¿no? Ah, es del otro lado. ¿Y te quemas? Pregunta. ¿Y cómo llego hasta allá abajo? En fin, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Les han detenido. Nos vemos en el siguiente episodio de Banjo Toy. Pero. Bueno, bueno, ya. Eso es todo. Y los invito a participar por los directos. Adiós. Adiós.